En el partido de 3 de febrero, el intendente con su secretario de seguridad están trabajando mucho y lo demuestran permanentemente con entregas de vehículos, con motos, con policías por tantos lados, con nuevos agentes de tránsito, es de la palabra, hay un magra de movimiento, pero hay cosas que quizá usted no sepa, qué es lo que está pasando tras tienda, o sea, lo que se ve son las policías, los autos, las motos, como les decía, pero mire lo que pasaba en 3 de febrero y eso es bueno estar al tanto para no pensar que no se hace nada. Acompáñenme. 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 Gracias.